...intentaron lichar a un sujeto asesino de una mujer que estuvo dos meses desaparecida. La estranguló, luego enterró su cuerpo. Hoy fue formalizado por homicidio simple. Está confeso, incluso no se descarta un crimen de carácter pasional. Así fue la reacción de los vecinos de la pequeña comuna de Laja, tras el término de la formalización de José Lillo Carrasco, acusado de asesinar y enterrar el cuerpo de Claudia Cruzat Poblete. Los cercanos a la víctima desataron toda su ira en contra del único detenido. Lanzaron todo tipo de proyectiles, incluso el tribunal también fue blanco de las personas que clamaban justicia. Aquí no mataron solamente a mi mamá, me mataron a mí, me mataron a mi hermano, mi papá y a todos ustedes. Porque todos ustedes la conocieron, todos ustedes tienen hijos, tienen hijas. En la audiencia se relató la frialdad con la que actuó el homicida confeso. La estranguló con una pañoleta, subió el cuerpo al maletero de un vehículo, buscó una pala en su casa y la llevó hasta este lugar en donde hizo una fosa y enterró el cuerpo. La mujer de 44 años estaba desaparecida desde el pasado 23 de agosto. Dos meses ocultó el asesinato. Pero yo le prometí a mi mamá, yo le dije, mamita de aquí al cielo se va a escuchar. De aquí al cielo. Y espero que así se grite. Porque lo que se le hizo a mi mamá no tiene pelotón, la justicia tiene que pagar. La forma de la causa de muerte que establece el servicio médico legal, que es estrangulamiento, asfixia, entendemos que la forma como comete el delito, estamos hablando del delito de homicidio, no un delito de carácter culposo. La víctima habría contratado al homicida para que le realizara una ampliación a su negocio, pero la investigación también apunta a que habría un crimen pasional porque ambos tendrían una relación. Los celos habrían provocado una discusión y terminó con la vida de Claudia. No existe el antecedente en esta etapa de la investigación para establecer un femicidio, un homicidio calificado. Por lo tanto se tomó la determinación en virtud del principio de objetividad, formalizar por el delito de homicidio. Este crimen quedó al descubierto justo cuando está en el tapete el drama social que existe sobre el trato hacia las mujeres. Ni una menos, una problemática que sigue presente y lamentablemente otra vez quedó al descubierto un nuevo caso de violencia de género. Es el asesinato brutal de una mujer, una mujer trabajadora, una mujer madre, una mujer estudiante, donde aún las circunstancias de este crimen no están esclarecidas. En materia de investigación el vínculo entre el autor confeso de este crimen y la víctima. Disfruta a su mamita, disfruta a su mamita ya que la mía me la quitó. Así la familia de la víctima encaraba al autor confeso del crimen cuando terminó la formalización por homicidio simple y hurto. No se descarta una posible relación sentimental para cambiar la figura del delito a femicidio. En cuatro meses se investigará este nuevo caso en donde un sujeto terminó con la vida de una mujer. En tanto el ciudadano haitiano que fue violentamente detenido.